Hola, estoy atlético. Yo bebo quedre y agua. Yo hago lagartillas. Yo hago abdominales. Me levanto pesas. Yo estiro mucho. Yo practico baloncesto todos los días. Yo driblo el balón de baloncesto. Yo practico pasar el balón de baloncesto. Yo cuore un kilomontraje todos los días para mantenerse en el que quiero ser el mejor frigador en el mundo. Yo hago algo fenomenal. Yo soy humildad. Hola, me llamo Pablo y yo estoy en el partido campeonato. Yo no necesito entrenar con mi equipo porque nosotros ganaremos este partido. No problem. Este juego comienza con los matadores ganando la punta. Los equipos han tenido un gran convencio. Austin ande el balón en la meta de la partitura. Lo que juego emocionante. Los matadores están luchando. Ellos se están perdiendo todos sus tiros a la meta. Yo creo que los matadores necesitan un tiempo de espera adecuado ahora. Mientras Pablo está jugando horrible, Brian está jugando muy bien y está manteniendo un partido cerrado. Los pequeños diablos locos tomaron un tiempo de espera para preparar su última jugada. El pujate es cuarenta y nueve a cuarenta y ocho. El entrenador les dijo correr en secrullos hasta Austin d'Atre al balón. En los últimos segundos, los pequeños diablos locos ganaron el partido con un tiro de tres puntos. Fue una buena muestra del trabajo en equipo. Los pequeños diablos locos son los campeones de este año. Este partido de básquetbol fue todo frasco. Brian y yo perdimos cincuenta a cuarenta y nueve. Me fue muy malo. Yo solamente tuve vientes puntos. Estuvo fatal. Después del partido, me fuese muy vergüenza y me dieron ganas de llorar. Sin embargo, la corte de básquetbol estuvo mojada. Por eso, yo no pude jugar al básquetbol bien. Durante el partido, me las que la uña. El médico me dijo ahora lo tengo infectada. Me fue muy bien, pero Pablo estuvo fatal. Perdimos por cincuenta a cuarenta y nueve. Me dieron ganas de gritar. Hola, me llamo Pablo y yo estoy en el partido campeonato. Subtra Un saludo Un saludo Abstrap ounding